Oh boy, eso va a ser un buen día ¡Auches! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué business? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Delay Booster? Ah, y Mune también ¡Auch! Aquí creo que me va a noquear, pero ya me acordé de la mecánica, ok ¡Adiós! Tepillín Ok, pero por suerte guardar damos en el momento adecuado, sabemos dónde... Ahora sabemos que sí tengo que tener mucho cuidado con... No, creo que ya fue Creo que ya no voy a poder aguantar el siguiente golpe Aunque reviva Yuna No este... ¿Cómo se llama? No vamos a aguantar el ataque Y no Ok, ya sabemos Creo que ahí es cuando tengo que... Ya, ok, ya Creo que me estoy acordando de la mecánica, entonces... Usted no aprende, ¿verdad? Es que... Así que son barreras para que no te bajen de un solo golpe... Con ciertos ataques Ahí va, última Ahí va, última ¡Oh! ¡Aguantado Franklin! Ok, eso no me lo esperaba ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias Franklin! ¡Otro golpe! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Franklin! ¡Seguidor de pasado! ¡Gracias por ayudarnos! obtenimos el logro Objeto de Odio ¡Gracias!